Hola amigos futboleros. Bienvenidos a nuestro canal, donde respiramos y vivimos el fútbol colombiano. Aquí encontrarás todas las últimas novedades sobre equipos y jugadores. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle del deporte rey en Colombia. ¿Robo a Colombia? El penalti que no le pitaron contra Bolivia. La selección Colombia perdió contra Bolivia en el alto por la fecha 9 de las eliminatorias sudamericanas. Hay molestia en Colombia por cuenta de un penalti que no fue sancionado para la selección en su visita a Bolivia por la novena fecha de las eliminatorias a la Copa del Mundo. Este, en caso de ser cobrado y convertido, habría representado el 1-1 en el juego. Corrían los últimos minutos del partido, cuando el mediocampista James Rodríguez atacó por la banda izquierda y trató de levantar un centro, el cual impactó en el cuerpo del jugador Luis Paz, quien ingresó para la parte complementaria en el cuadro local. De entrada, ninguno de los futbolistas de la tricolor, incluido el propio James, reclamaron la pena máxima, pero luego el VAR intervino y revisó la acción, dándole algo de suspenso a los últimos minutos del juego, y retrasando un tiro de esquina para Colombia, el cual salió de esta jugada. Y es que cuando el balón impactó en el cuerpo del defensor de Bolivia, primero tocó en la pierna derecha, pero posteriormente rozó en el brazo y allí es cuando se va al tiro de esquina, por lo que en un momento se consideró cobrar la falta. El juez central Walter Sampaio aguardó por lo que le dijera el grupo de árbitros que estaban en cabina revisando la acción y retrasó el cobro del córner, pero decidió darle continuidad al juego, sin siquiera ir a la pantalla para tomar una decisión, sino creyendo firmemente en la decisión de los encargados del VAR. Así las cosas, el juego tuvo continuidad, y la selección Colombia no volvió a rimar al arco de Bolivia, por lo que se firmó un 1-0 que deja a la tricolor con 16 puntos en zona de clasificación directa al mundial, pero con el sinsabor de haber perdido el invicto.